El pasado 18 de noviembre, Vicente Fernández Jr. y su novia Mariana González sellaron su compromiso en matrimonio. La ceremonia tuvo lugar en la hacienda Los Tres Potrillos en Jalisco. Dicho evento fue de gran lujo. La novia apodada la Kim Kardashian mexicana deslumbró con un hermoso vestido de novia, mientras que el novio optó por un traje de charro clásico en negro con detalles y sombrero blanco. Sin embargo, algo que ha llamado la atención es la cara que tenía la famosa al momento de lucir su vestido, pues la novia se mostraba algo molesta, disgustada e incómoda tratando de caminar con el vestido que eligió, pues en los videos que circulan a través de las redes sociales, la ahora esposa de Vicente Fernández Jr. se veía que pasaba por un mal momento.